Es el motivo de la objeción que la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, impuso en contra de la precandidatura de Cristian Zurita. Él aparece como adherente al movimiento Reto, y según la ley, para ser candidato por otra organización política, el postulante debe haberse desafiliado al menos 90 días antes. Pero según Zurita, nunca se afilió a Reto, y el certificado que aparece en los registros del Consejo Nacional Electoral es falso. El Consejo Nacional Electoral le dio la razón, y ratificó que esa ficha de afiliación es irregular. Porque se sigue un procedimiento, primero se pide un examen grafológico, y se contrasta con los archivos de la ficha de adhesión, y efectivamente se demuestra que la firma no corresponde a Cristian Zurita, y eso es un documento contundente, un informe que da las garantías y la seguridad de que está en su derecho de participar el señor Cristian Zurita. El movimiento Reto fue creado en el 2018 por el ex prefecto de la SUA y Paul Carrasco con el nombre de Juntos Podemos. Y para estas elecciones, con su nuevo nombre, es el que impulsa la candidatura de Javier Herbas para la presidencia de la República. Pero no es la primera ocasión en que ese movimiento aparece envuelto en un escándalo sobre irregularidades en sus registros de afiliación. En el 2019, Juntos Podemos fue una de las cuatro organizaciones cuestionadas por inconsistencias en sus registros de adherentes. La Contraloría hizo una auditoría y determinó que 12 mil de las firmas presentadas por esa organización no eran válidas. Ordenó que el movimiento sea borrado del registro de organizaciones políticas, y así procedió el CNE en el 2020. Pero una posterior decisión del Tribunal Contencioso Administrativo volvió a la vida política a la organización de Paul Carrasco. De su lado, el CNE tampoco tomó acciones para depurar sus registros. Lo sucedido con Zurita es solo un ejemplo más de estas irregularidades. Otro caso es el de Enrique Chávez, presidente de la izquierda democrática, quien apareció en los registros del CNE afiliado a Sociedad Patriótica. Uno más como el de miles de ciudadanos que desde el 2012 han aparecido como afiliados a organizaciones políticas sin haberlo consentido.